Una corte federal acaba de suspender el programa Parole in Place. Bajo este programa, más de 500,000 cónyuges de ciudadanos americanos podían ser elegibles para aplicar a la residencia permanente dentro de los Estados Unidos sin necesidad de solicitar un perdón o de salir del país. Sin embargo, una corte federal en Texas ha suspendido el programa temporalmente mientras escucha los argumentos del gobierno federal y 16 estados que están demandando al gobierno en relación a este programa. Ahora, lo más importante que debe saber es si usted califica el programa Parole in Place. Inmigración todavía está aceptando estas solicitudes y es posible que si se gana la demanda, este programa continúe. Existen tres escenarios que pueden ocurrir bajo esta determinación de suspender el programa. Primero es que se sigan recibiendo y procesando solicitudes. Segundo escenario es que simplemente se detengan el procesamiento de las solicitudes pero que después se vuelvan a procesar y por último que vaya a ser negado el programa por completo. Tenemos la esperanza que continúe este programa para beneficio de muchas familias inmigrantes dentro de los Estados Unidos. Si necesita más información sobre el programa Parole in Place o cualquier otro programa migratorio, se puede comunicar con nosotros. Muchas gracias.